Más cosas hoy en la Universidad de Granada, la artista cíborg Moon Rivas, que lleva en su cuerpo implantes que le permiten sentir los terremotos, ha hecho una demostración de cómo se puede trasladar esta experiencia a la creación artística, una actividad que forma parte del proyecto europeo Grace, que analiza la relación entre género y cultura en seis países del continente. Moon Rivas es una artista de vanguardia y activista considerada la primera artista cíborg que une su cuerpo con la cibernética a través de unos implantes en sus piernas. Son como unos sensores que están conectados a las esmolafos online, entonces cada vez que hay un terremoto en cualquier lugar del mundo noto una vibración dentro de los pies. Depende de la intensidad del terremoto, la vibración que noto es más grande o menos grande. Estos implantes o sensores le permiten trasladar el movimiento constante de la Tierra a la creación artística a través de la danza o la música. He convertido la Tierra como la artista. Veo la creación de un nuevo sentido como el arte, pero para poder compartir lo que yo siento, pues creo obra de arte externa como piezas de danza o piezas de percusión, donde la Tierra se convierte en la coreógrafa o la compositora de las piezas. Y yo solo interpreto los datos que ella me da. Su experiencia forma parte del proyecto europeo Grace, que se desarrolla en seis países, para analizar la relación entre género y cultura.